Hola agente de Youtube ¿Cómo están? Espero que bien Saiyajines, perdón por no traer la teoría ya que estaba ocupado haciendo mis tareas y etc. Pero regreso con más energía chicos, para avanzar con esta teoría tenemos que llegar a 5 likes para traer la siguiente parte Derechos de autor, los personajes que se usarán en esta teoría no son míos ni tampoco la música sin más tanto que decir sigamos con la teoría. Al espacio vámonos ya, es la moda unete, ven en mis manos deja todo, todo el tiempo quiero reír, confundido nunca lucir Lo he gozado suficiente, aburrido no, ya no quiero estar, liberemos ese peso y a volar Un mundo mejor, juntos construir sin temor, con amor será Todos los muros romperé, todas las puertas abriré, yo te guiaré una vez más y lo imposible venceré Con gran valor superarás, todas tus metas pronto lograrás Y gritarás, que fácil es, hay imposibles para mí Juntos con Dragon Ball Super, se nos ama, se impresionará Daishink andaría las reglas del torneo, así dando la señal y todos empezarían a pelear Los primeros en irse era Goku, Vegeta, Freezer y 17 Bills, ay con esos Saiyagrines no escuchan nada con tono molesto No se preocupe señor Bills, tenemos a Black el mortal más fuerte Se puede decir, cállate Bills, no quiero que hables de él mirando a Black Así que dado Gohan, Picoro, 18, Krigin, Rossi y yo diría a Gohan que tenemos que hacer mirándolo Gohan Bien haremos equipos de dos, tú con el maestro Rossi, Krigin con 18 y yo con Picoro está bien dirían todos Así pasaría todo como la historia original Vegeta, peleando contra Mageta y Botamogoku Pelearía con Ribriane, Gohan y Picoro peleando contra unos miembros del universo 4 Krigin y 18 contra unos miembros del universo 2 el maestro Rossi y yo contra el universo 9 Sacaría 4 miembros con sus técnicas especiales así pasaría todo donde el trío peligro Quería sacar al maestro Rossi le daría, yo diciéndole son unos tramposos 3 contra un maestro Vaya a descansar yo me cargo de ellos al maestro Aceptaría descansando Goku, oye Black no quieres ayuda no Goku Sigue con tu combate pero no te distraigas así Ribriane Le daría un golpe al Saiyajin, vaya que eso lo dio bien adelante los 3 Irían atacarme esquivando sus golpes y patadas Ahora me va admirando de varias golpes, a ellos mandándolos contra unas rocas maldito Dirían los 3 expulsando Kiyo con los ojos cerrados Sellaré un poco de mi poder para no acabar rápido Zarama Vería eso y decía vaya sabes muy bien Black los Zenosama Diría que hace los dioses con algo dudosos Querían saber que estaba haciendo Black Selló un parte de su poder para que no sea tan rápido conforme Vaya el torneo irá rompiendo el sello para el tiene potencial Ese chico los saca a esos lobos y miruchos abriendo mis ojos Expulsando Kiyo hacía temblar en lugar un grito Se escuchaba ir a Black con una aura transparente Y Vegeta se quedarían algo sorprendidos Llamaría la atención de Kawizna, Kale, Kyabe, Hit y Hiran Topo Te llama la atención eh pero Vermut dijo que sacarás a Goku Usted podría girar viendo a Black Intercambiando golpes y patadas Dirían acabemos con esto Expulsaban Kiyos 3 Aquí el poder del trío peligro llamado Rayo Triángulo del Peligro Lanzándome el ataque Todos verían el ataque Derecido hacia Anic Bien acabé Bien Ni a la ventaja Bien esto es su fin expulsando más que sacándolos de la plataforma El universo no le ha perdido sus peleadores así que Será eliminado Aquí los Zenosama Borrarían el suceso viendo que eso le pasará a su universo Me juntaría con Ross y bien hijo Diría el viejo con una sonrisa No es nada pero era su destino No pasaría todo como la historia original Primero caería Ross y por lo cansado que estaba Bills lo hiciste muy bien Gracias señor Bills Después Krillin por parte de Frost Sería eliminado el universo 4 Y el universo 10 Así quedando 5 universos restantes El universo 2 Universo 3 Universo 6 Universo 7 Y universo 11 Yo estaría caminando en la plataforma con los ojos cerrados Pero sentiría algo que se estaba acercando Me iría arriba del Pilar Gohan Preguntaría que haces Black Siento dos presencias que se están acercando Goku y Vegeta Irían hacia a mi Quienes son como saben Black Estaba con Zamasuel Fue el responsable de la destrucción del futuro de Trunks Y como estaba Black Pzzz paso todo Que les dije me dirán como siento su poder Y presencia ya que me quedé con la mitad de personalidad de Black Con sus recuerdos Y poder viene solo dirían ambos Saiyajins No viene con otro Saiyajin Con un poder maglino en mi mente No puede ser Broly Es un chico tranquilo Y no se dejaría llevar tan rápido Se abría un portal en frente de los tres Saiyajins Saldría Zamasu y Kamba Zamasu Black en serio te uniste con los asquerosos humanos Traicionaste lo que un día juraste destruir Yo no soy el Black que conoces Soy alguien más diferente Que tú que quiere la vida en los multiversos Los dioses escucharían eso Y se quedarían callados Ya que todo lo que estaba diciendo era verdad y sincera No veían mentiras en mis palabras Quien es señalando al Saiyajin Mira te explico diría Zamasu Con una sonrisa malvada Es el Saiyajin maglino llamado Kamba El padre del asqueroso Saiyajin llamado Vegeta Vegeta con ira quería apegar a Zamas Pero sería detenido por mi mano Vería que tenía una cara fría y de seriedad Me vería y se ponía a lado mío el rey Vegeta Desterró a Kamba por su gran poder Que tenía y podía ser una amenaza Y lo desterró del planeta Entiendo quieres vengarte Asies Pero de ti expulsaría ti haciendo volar a Goku y Vegeta Y verían como Kamba y dio un golpe Haciendo retroceder varias metros Vaya se ve que tienen un gran poder Vía rápidamente así Intercambiando golpes, patadas y ráfagas Que quizá más hubiera en otra línea temporal Yo los más tediosos asquerosos No merecen existir Goku y Vegeta Le darían un golpe a Zamasu Mandándolo contra las piedras malditos mortales Como se les ocurre pegar a un dios Iniciando una pelea a Zas Que se veían que estaban intercambiando golpes y patadas Mientras tanto Black y Kamba Estaban teniendo una pelea de verdaderos dioses Los Zeno Kamas estarían impresionados por la pelea Zarama y Daishinkan No se impresionarían Ya que saben que Black puede manejar esto Kamba Eres un oponente asombroso también Diría Black pero es necesario matar contigo Ya que me dirá Zamasu quienes soy mis padres Y porque me desterraron expulsando aquí ferozmente Los dioses algo sorprendidos Dirían ese es el poder de Kamba Con demasiada ira Que tenía de un grito muy fuerte Así se vería una luz rojiza y oscura Saldrían dos manos empatando contra mi una luz dorada Y rojiza rodearía a Kamba Eso es el Super Saiyajin 3 impresionante Goku algo sorprendido Vería a Kamba ya que era el único Que podía llegar a esa forma Aparte de Gotemx con mi ropa poco destruida Con poco de sangre Y algo de dolor Diría este dolor Me hará más fuerte expulsado Que hacía temblar la planta Forma un poderoso grito Se me dio la Black en Super Saiyajin Comencemos con esta pelea Bueno chicos hasta aquí la parte 3 De que hubiera pasado si yo reencarnaba en Black Goku Me tarde por la escuela Y estar bonificando la letra Ya que iba a meter a dos más Pero pensé que se iba a ir de la mano Así que Puse a Tamatsu y Kamba La siguiente parte de esta teoría Tiene que llegar a 5 likes Para traerla Bueno se me cuidan Un abrazo fuerte Y nos vemos en la próxima Chicos y chicas ¡No!